Canal Puebla.com Para ti, mi quedo Tauro, con estas decisiones que tomar en el nuevo año. Bueno, pues estos son unos cuencos de emociones, de energía, que cuando yo toque este cuenco, tú pedirás que en el nuevo año y en estos días venideros las cosas te funcionen. Así es que rompemos el silencio, hacemos una meditación de abundancia, de amor y de cosas buenas para ti, mi quedo Tauro, que tengas lo que quieres lograr en estos días. Y vamos a ver qué te dice, ahora sí que, en tu oráculo del universo Tauro. Bueno, pues andas como manirroto, gastaste demasiado tu energía, tu poder de atracción. Dice que tienes que pagar, ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes, pero tus emociones y tu buen corazón y tu energía. Y a ver, ahora sí que sembrado esa esperanza, ese júbilo, se te renovará. Así es que vienen cambios, mudanzas y cosas nuevas. Tauro.